La cumbia del viejito Tilín Tolón Con esta rolita que les va a encantar Gozarán en grande y se cansarán Con esta rolita que les va a encantar Gozarán en grande y se cansarán Tilín Tilín, Tilín Tolón Tilín Tilín, Tilín Tolón La cumbia del viejito es para bailar Con toda la raza menos el de azar La cumbia del viejito es para bailar Con toda la raza menos el de azar Tilín Tilín, Tilín Tolón Tilín Tilín, Tilín Tolón Esa mamacita ya quiere danzar Con ese galán que acaba de llegar Esa mamacita ya quiere danzar Con ese galán que acaba de llegar Tilín Tilín, Tolón Tolón Tilín Tilín, Tilín Tolón Hasta que se canse raza Nani Yoki Con sus rolas originales Vanquera del fracas originales Va a quedar los fines Esa de rojo Esa de amarillo No se mande, oiga También la viejita Vete a vacilar Con la chavalada Quiere disfrutar También la viejita Vete a vacilar Con la chavalada Quiere disfrutar Tilín, tilín Tilín, tolón Tilín, tilín Tilín, tolón Que tomen de la mano Al festejado ya Llévenlo hasta el centro Háganlo girar Que tomen de la mano Al festejado ya Llévenlo hasta el centro Háganlo girar Tilín, tilín Tilín, tolón Tilín, tilín Tilín, tolón Hagan esa bulla Que hace falta acá Y los invitados Se pongan a gritar Hagan esa bulla Que hace falta acá Y los invitados Pongan a gritar Tilín, tilín Tilín, tilín Tilín, tilín Tilín, tilín Dalen, dalen, negra Ahora el Marisol Wendy Marisa Mirna Marilu Pati Todos ¿Y por qué con el hacer no? Pues porque nunca llegó Adiós Pues porque nunca llegó